Arrancó el escrutinio definitivo, tal como estaba previsto, después de las 6 de la tarde, 48 horas después de clausurado el comicio del día domingo. La Junta Electoral Nacional, en concurrencia con la Junta Electoral Provincial, dieron inicio a este escrutinio, con absoluta normalidad, 12 mesas constituidas aquí en el recinto de la legislatura correntina, trabajando en el conteo final de los votos del domingo. Según las autoridades y los fiscales que actuaron en estas elecciones, ¿cómo está la situación en tanto a votos nulos, impugnados, etcétera? A ver, antes que nada, a nosotros nos llama mucho la atención que en la provincia de Corrientes, en el escrutinio provisorio, producto del trabajo o del mal trabajo de la empresa contratista del escrutinio, de la carga de datos del escrutinio provisorio, en la provincia de Corrientes no se cargaron 369 mesas. Esto representa el 14.29% de los votos de la provincia de Corrientes que no fueron cargados en el escrutinio provisorio. La verdad que no tenemos el motivo, consultamos a la Junta Electoral Nacional la diligencia de estas consultas ante las autoridades del Ministerio del Interior, que son quienes han concesionado, contratado a la empresa Smartmatic. Claro, como corresponde, también dijeron que ellos no son competentes en estas cuestiones, pero bueno, los apoderados nacionales han formulado este planteo también ante las autoridades del Gobierno Nacional. Trabajar en forma rápida, sobre todo con esta planilla, que es una planilla mucho más corta, así que bueno, confiado en que no va a haber problemas, porque hasta el momento no ha habido una sola presentación, pero con una urna específica de la localidad estaba ahí, que se resolverá en su momento, así que yo creo que va a ir muy rápido. Desde el Partido Justicialista, del Frente de Todos, han manifestado que hay un 14% de votos que no se han computado en el provisorio. ¿Eso podría modificar algo ahora en el definitivo? Para nosotros no, porque como nosotros teníamos nuestro propio centro, tenemos consignadas las mesas. Lo que creemos es que, como en todo tipo de recuento definitivo, siempre ambas fuerzas o ambos frentes o la totalidad de los frentes que participan suelen recuperar votos, así como algunos perdemos algún voto, también los recuperamos en otras mesas que no los teníamos consignados. Entonces, en definitiva, las variables nunca son con una incidencia que vos digas, va a cambiar, va a dar vuelta un resultado. Gracias.